Solo estoy y tu imagen, revivo en mis sueños y en ellos te doy mi corazón Aunque tú me has dejado, te siento a mi lado y otra vez tienes todo mi amor Volará mi añoranza con mis esperanzas y anhelos de aquel tiempo mejor Cielo y mar y los vientos al ver lo que siento te dirán que eres todo mi amor Tú ya sabes que te esperaré y muy pronto sé que has de volver Solo estoy y tu imagen, revivo en mis sueños y en ellos te doy mi corazón Cielo y mar y los vientos al ver lo que siento te dirán que eres todo mi amor Tú ya sabes que te esperaré y muy pronto sé que has de volver Yo te he dado todo mi amor, todo mi amor para ti